Perdona que te interrumpa, ¿pero exactamente quién eres tú? Mi nombre es Dunia Saavedra de Telefónica y la estamos llamando. Pues mira, Dunia Saavedra de Telefónica. Como te puedes estar haciendo pasar por otra persona, voy a comprobar unos datos. ¿Te importa, Dunia? No, pero... Va a ser solo un momentito. ¿El teléfono que llamas es tuyo? No, es de la compañía. Dame tu DNI. Señora, no creo que tenga que darle mi DNI, porque... ¡O me lo da o cuelga! Porque no tengo la seguridad de estar hablando con una trabajadora de Telefónica. Pero oiga, señora... No se lo doy a ustedes cada vez que me llaman. De acuerdo, mi número es el 48666509. Aguarde un momentito, que voy a comprobar tus datos. ¡Aquí está! ¡Aquí está!